Si te gusta lo cool y quieres demostrarlo, La Mofeta Prieta cuenta con lo que buscas. Increíbles playeras y sudaderas con los personajes más populares de tus series y películas favoritas. Tendrás un 10% de descuento si das el código CHARLYWOLFIE. Así que, ¿qué esperas? Has tu pedido en La Mofeta Prieta. Chicos, muchas gracias por el apoyo que dieron en el primer episodio de Enmanada con Wolfie con nuestros actores de doblaje. Si quieren el episodio 2 con nuestros próximos invitados, el videopodcast debe de llegar a 5.000 likes o 10.000 vistas. ¡Vamos! ¡Ya lo han logrado! Esto depende de ustedes. Es muy chistoso escucharla jugando con su voz, que no se escuchara bonito. Suena más calmada de lo que estamos viendo en la película. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y ya para cerrar el mes de septiembre, el día de hoy tenemos una petición especial desde hace ya bastante tiempo. Perdónenos ahí mi querida Akira Phoenix, esto es para tu sobrinita por su cumpleaños, espero que se la haya pasado muy bien. Vamos a reaccionar a la película del 2016 Trolls con la canción Get Back Up Again o me levantaré en ambas versiones en español. ¿Qué actrices tenemos el día de hoy? A Anda Kendrick, a Rigoberta Bandini y a Belinda. Entonces vamos a ponernos ya los audífonos y a deleitarnos con estas canciones. Dale play. I really hope I can do it, because they're all depending on me. I know that I must leave the only home I've ever known and brave the dangers of the forest, saving them before they're eaten. I mean, how hard can that be? Yeah! Looking up at a sunny sky, so shiny and blue, and there's a butterfly. Well, isn't that a super fantastic sign? It's gonna be a fantastic day, such marvelous mess it's gonna bring. Got a pocket full of songs that I'm gonna sing, and I'm ready to take on anything. Hooray! Some super fun surprise around each corner. Just riding on a rainbow, I'm gonna be okay. Hey! I'm not giving up today. There's nothing getting in my way. And if you knock, knock me over, I will get back up again. Oh! If something goes a little wrong, well, you can go ahead and bring it on. Cause if you knock, knock me over, I will get back up again. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh, get back up again. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. Oh! Ah! I'm watching along, I got confidence. I'm cooler than a pack of peppermint. And I haven't been this excited since. I can't remember when! I'm off on this remarkable adventure. Just riding on a rainbow! What if it's all a big mistake? What if it's more than I can take? No! I can't think that way! Cause I know that I'm really, really, really gonna be okay! Hey! I'm not giving up today. There's nothing getting in my way. And if you knock, knock me over, I will get back up again. Oh! If something goes a little wrong, well, you can go ahead and bring it on. Cause if you knock, knock me over, I will get back up again. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. Oh, get back up again. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh. But okay! Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. Oh! And if you knock, knock me over, you knock, knock me over, I will get back up again! Yo creo que puedo hacerlo Pues todos dependen de mí Y dejo atrás Soy el único hogar que conocí Me enfrento al miedo en este bosque Antes de que los devoren No será tan difícil Miro al cielo al avanzar Una mariposa veo volar Eso es una fantástica señal Será un día fenomenal Mensajes geniales llevaré Canciones preciosas cantaré Y a cualquier cosa me enfrentaré ¡Burla! Habrá una gran sorpresa en cada estira Más sobre un arco iris Yo estaré muy bien ¡Ey! Jamás yo me rendiré Que nada me hará caer Y aun cuando el propio tren Pronto me levantaré ¡Ey! Si amo no estaré bien No creas que me alaprender Pero si acaso dormido Pronto me levantaré ¡Oh, oh, 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 oh! Me levantaré ¡Oh, oh, 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 oh! Y sigo mi camino con frío en mí Aunque llegue el frío voy a seguir No había estado tan feliz ¡No había estado tan feliz! ¡Mi recuerdo! ¡¿Desde cuándo?! Avanzo en esta mágica aventura Voy sobre un arco iris Y si todo es un error Y no lo puedo hacer mejor No te voy a creer Pues yo sé Que sobre un arco iris estaré muy bien ¡Ey! Jamás yo me rendiré Que nada me hará caer Y aun cuando tropieze Pronto me levantaré ¡Ey! Si algo no sale bien No creas que me lo perdés Pero si acaso tropiezo Pronto me levantaré ¡Oh, oh, 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 oh! Me levantaré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estoy bien! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero si acaso tropiezo Si acaso tropiezo Pronto me levantaré Yo creo que puedo hacerlo Todos hoy dependen de mí Y dejaré mi hogar Porque hoy debo enfrentar El bosque y todos sus peligros Y evitar que sean sumidos En fin ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Si a lo azul vio brillar el sol Hay mariposas a mi alrededor Señal de algo super fantástico Será un día fantástico Y mil maravillas va a haber Tengo un bolso con canciones que cantaré Lo que sea que venga encararé ¡Torre! Sorpresa y diversión en cada esquina En marco iris viejo Todo va a estar bien ¡Hey! Con yo no me rendiré Con saco lo que encontraré Y aunque tú me derribes Siempre me la mataré ¡Oh! Se iniciamos alejar Y sigo adelante Lo voy a expresar Y aunque tú me derribes Siempre me levantaré ¡Oh! 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 Solo soy yo Con confianza voy Serena como nieve Y sin temor Si no habrías sentido esta emoción ¡En mucho tiempo ya! Es una increíble aventura En marco iris viejo ¿Y qué tal si es un enorme error? ¿Qué tal si es más fuerte que yo? ¡No! ¡No lo creo! ¡No! ¡Pues yo sé! ¡En serio! ¡En serio! ¡Voy a estar bien! ¡Hey! Yo no me rendiré Con saco lo que encontraré Y aunque tú me derribes Siempre me levantaré ¡Oh! Sé que si algo sale mal Sigo adelante lo voy a enfrentar Y aunque tú me derribes Siempre me levantaré ¡Oh! 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 Me levantaré ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 Y aunque tú me derribes Y tú me derribas Siempre me levantaré Esta película hace muchísimo Que no la veo Pero está padre Me encanta Me encanta ¡Es tan fantástico! Bueno, vamos primero Con la intérprete de Estados Unidos Tenemos a Anna Cook Kendrick Es una actriz Y cantante estadounidense Que saltó a la fama Después de su actuación Como Natalie Keener En Up in the Air Del 2009 Por la que recibió Una nominación Al Oscar BAFTA Y al Globo de Oro Como Mejor Actriz de Reparto Su ocupación más detallada De ser actriz de cine Cantante Actriz de teatro Actriz de televisión Actriz de voz Y autobiógrafa Su género es el pop Y su instrumento principal Es la voz En algunas películas En donde la hemos visto actuar Son en la saga De Crepúsculo En Scorpion vs. The World En la trilogía De Pitch Perfect Y en Into the Woods Siendo Cenicienta Estoy sorprendido Ahora vamos con la actriz española Paula Rivo González Mejor conocida como Rigoberta Bandini Es una cantante Dramaturga Y actriz de doblaje española Sus géneros son el dance pop Y la música electrónica Y claro Su instrumento es la voz Debutó como actriz de doblaje A los 7 años Haciendo la voz de Kaiju También dobló A la actriz Dakota Fanning En la película de Yo Soy Sam También ha doblado A las actrices Emma Stone Shailene Woodley Y Elle Fanning Y claro Ha doblado a diversos personajes En largometrajes de animación Como en el viaje de Shihiro Break Y Frozen Debo decirles que en serio Estoy impresionado En la parte latinoamericana Tenemos a Belinda Peregrin Mejor conocida como Belinda Quien es una cantante Y actriz mexicana De origen español Su ocupación es ser actriz Cantante pianista Actriz de televisión Modelo Compositora de canciones Actriz de cine Y empresaria Su género principal Es el pop Y sus instrumentos Son el piano vertical El piano Y la voz Comenzó a actuar de niña Cuando tenía solo 10 años En papeles de programas De televisión Como por ejemplo Amigos por siempre Aventuras en el tiempo Complicidades al rescate Y muchas otras más Así como en el cine Estuvo en The Shira Girls 2 Siendo Marisol Durán En Death Perks Un pequeño gran héroe Siendo voz de doblaje De la princesa Pea En Tadeo el explorador perdido Siendo Sara Labrón Y últimamente La hemos visto como jueza En la voz En el canal TV Azteca Esta chica es increíble Ahora vamos con Interpretaciones La interpretación de Anna Kendrick Me gusta muchísimo Dado que tiene una voz De soprano Donde utiliza muchos cambios De expresión Realmente la princesa Poppy Tenga esta personalidad Que está hasta arriba Todo el tiempo Este filme lo que quiere dar También es como un musical Como una obra teatral Estamos viendo Estas expresiones Tan exageradas Donde está Anna Kendrick Está dando Tanto su ponche En las canciones Como en la interpretación Actoral Ya que no solamente Está afinada Al momento de cantar Sino que llega a jugar Cuando tiene miedo Vibra la voz Presiona con la garganta Se va a los agudos Cuando va a gritar Entonces es algo Muy padre Que caracteriza Al personaje de Poppy Ah caray Tienes mucha razón Los directores tuvieron Mucho que ver Que lograra ser El personaje como es Dado que Es muy exagerado Nos están vendiendo De que ella es positiva Es como si fuera ella Alegría de intensamente Exacto Se va a un extremo Muy alto Creo que sí Alegría Si yo alegría Tú te encargas De la consola Ramón 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 Estás ahí Ya estás de tóxico Otra vez Con la actriz Rigoberta Pandini De España Su voz lo que notamos Es que es más madura El rango de voz Como ya escuchamos La versión en inglés Nos dimos cuenta Del nivel Como emocionalmente Que tiene que estar Hasta arriba Para llegar a ese punch Exagerado Y siento un poco Que Rigoberta Suena más calmada De lo que estamos Viendo en la película En cuanto al trabajo De doblaje Que hace Rigoberta Lo hace muy bien Pero sentimos Que le faltó Esa exageración Que el personaje Demuestra en todo momento Estamos hablando De esta escena De esta canción No sabemos como sea En todo el filme Algo que se dice Mucho en doblaje Es que más bien Estas reacciones Que hizo Rigoberta Sus gritos Suenan cuidados Digamos que ella fue Más a una interpretación Hablada Que a una interpretación Cantada Como lo hizo Ana Kendrick Si el director Estaba de acuerdo De que fuera así Así se queda Ahora vamos Con la cantante Y actriz Belinda Belinda me sorprendió Bastante Es muy chistoso Escucharla Jugando con su voz Que no se escuchara bonito Podría decir Que tiene un leve acento Fresa Escucharla hablar Tan exagerado Y sin temor Escuchar su garganta En los gritos La verdad es que fue Para mi fue muy sorprendente Su voz al desnudo Si conocen la voz De Belinda Su voz Es como aterciopelada Semigrabe Suena muy sensual Muy sexy Y aquí escucharla en Poppy Que no tuviera miedo Por arriesgarse A que se escuchara Loca O excéntrica O graciosa Me sacó de onda Y eso es jugar Con la voz Todos cuando Estamos hablando De doblaje Y sabemos Que fue un star talent El que hizo El doblaje De alguna película Tenemos cierto Juicio Se podría decir Porque conocemos Al cantante O actor Y cuando se logra Que la dirección Los lleve A un lugar Correcto Te sorprendes Es una gran sorpresa Escucharlos de esta manera Cierto Ahora vamos a la adaptación de letra Y honestamente En adaptación de letra Vemos que son muy semejantes Al inglés Solamente notamos un cambio Musicalmente se escucha bien Pero en la parte del coro En la versión española Hacen dobles Hey Cuando en inglés Y en español latino Hacen Hey Oh No está mal Musicalmente hablando Pero En lip sync Y lo que estamos viendo En pantalla Si Ahora hablemos De las curiosidades Que tenemos Acerca de este filme Thomas Dam Creó el muñeco troll En 1958 Y es originario De Dinamarca Trolls Es la primera película musical De Dreamworks Animation Desde el príncipe de Egipto Realizada en 1998 Es el tercer filme De Dreamworks En tener una protagonista femenina Las dos anteriores Son Monstruos vs Aliens Y Fuga de gallinas O pollitos en fuga En el doblaje mexicano Y español Varían sus audios Diálogos Sonidos O hasta los nombres De los mismos personajes De este filme Para que sean totalmente originales La actriz Anna Kendrick Confesó Que le encantaban Los muñecos trolls Cuando era pequeña Por eso preguntó Si el personaje Al que pone voz Poppy Tenía un diamante En el ombligo Ya que afirma Que esos eran los mejores Vaya dato perturbador Pues chicos Espero que les haya gustado El video Que se le hayan divertido Feliz cumpleaños A la sobrinita de Phoenix Espero que se le haya pasado Muy bien Ya saben Like Compártan si les gustó Suscríbanse si no lo están Denle click a la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Recuerden darle al apartado Todas Para que les lleguen Todas las notificaciones En la dinámica De los saluditos Será para las 5 primeras personas Que pongan aquí abajito Quienes son los seres Que se comían a los trolls Y por qué Y por qué También recuerden Que están nuestras redes sociales Estamos más activos En Instagram Vamos a empezar A hacer lives En Twitch Sabemos que no hemos Estado muy activos Pero es porque Hemos tenido mucho trabajo Lo sentimos de antemano Y ya saben chicos Si quieren que también Vengan otros actores De doblaje Como en el video pasado Con Annalise Sánchez Y Javier Holguín Ese video tiene que llegar A 5 mil likes O 10 mil vistas Así que Si lo han logrado Con otros Apóyen ese Ya hablamos con los actores De doblaje Que se vienen Así que Háganlo para que tengan Ese video ¿Ok? Así que Ya saben chicos Yo soy Charlie Wolfie Mi hermana es Semiblu Y esto es Wolfie's Game Corte Y queda Y ahora en la ronda De saludos tenemos a A Arte Muchas gracias Por tu comentario A Proskrix Tú muy bien Aquí tu saludo A Noriko Blaster Colors Tienes toda la razón A Jane También te queremos mucho A Noé Apolo 22 Gracias por apoyarnos Y bueno chicos Espero les haya gustado Esperen las próximas dinámicas Nos vemos en la siguiente Hola chicos ¿Cómo están? Oigan Estamos de lado No importa No importa Bueno Con la canción Me levantaré Get back Get back Up again O me levantaré También en latino Repite eso Vamos a reaccionar A la película Del 2016 Va a dos Dilo otra vez Lo dijiste el año Aló Lo dije al inicio No lo dijiste En esta no Lo dije al inicio Arrigo Berta ¿Qué era? Lo vi en Tiempo Este no está mal Si yo también Y es de La página Vamos primero Con la intérprete Haciendo la voz De Kai Yu Si se me fue Y claro También ha doblado Diversos personajes En largometrajes de animación Como El viaje de Shihiro Brave O Frozen No No Es I Dijimos verdad Si En la parte latinoamericana Tenemos a Belinda Peregrin Mejor conocida Como Belinda En la parte Déjame 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 abro Primero la esta Para estar listo Como por ejemplo Complicios al rescate Ya sé Es que se me cerró Siendo la voz De doblaje De Sara Lau Sara Lauroff La bro Con la versión ¿Cómo se llama La española Esa? Rigoberta Bandini 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 Si no se escucha Limpio el grito Telefona Pues allá afuera En lip sync Y a lo que estamos viendo visualmente Si Una vez viendo visualmente Aguas Bien visualmente Y es originario de Gol Dinamarca No sé si se pronuncia Así No sé Es G J O L Ha de ser Danés Y la verdad es que No sé cómo se pronuncia Pártelo otra vez Sin que yo te interrumpa Pues ves que tú siempre Me interrumpes Pero no digas el título Ahí sale el bebé De brillantitos Había un mono Una serpientita Que le hacía ¿Cómo era? De dónde De Rolls Que era Del gordito Que hace la lugarza Que le hacía ¿No? El señor ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¡Miau!